Hoy está en marcha ese proyecto reformista, quizá de los más amplios de toda la democracia. Hemos hecho de la consolidación presupuestaria, por un lado, y de las reformas estructurales para el crecimiento, por otro, las líneas básicas, las líneas clave de actuación de este Gobierno. Fijamos un rumbo y estamos acelerando el ritmo y mantenemos el paso, a pesar de las grandes dificultades de partida. Si hay algo que ha quedado por encima de todo, muy patente, son dos cosas. La determinación del Gobierno, pero sobre todo, las inmensas ganas de trabajar de un pueblo, el pueblo español, que en otras ocasiones ha demostrado que es capaz de superar retos que nadie pensaba de partida que podían lograrse. La crisis tiene ahora dos adversarios firmes, la voluntad de un país y la determinación de un Gobierno. Los españoles empiezan a ver que se cambia lo que no funciona. España está hoy a la cabeza del esfuerzo reformista en el conjunto de la Unión Europea y empieza a reconocerse ese esfuerzo en el conjunto del mundo. Por ahí ya se dice, los españoles están haciendo las reformas que su país necesita, muchas de ellas con una gran valentía, empiezan a confiar en un país que está dispuesto a asumir su responsabilidad y que necesita, en momentos de gran incertidumbre para todos, una voluntad compartida de mayor unidad en el conjunto de la Unión Europea. Este es un momento difícil que exige una gran responsabilidad, en el que no debe haber margen para particularismos ni lugar para buscar réditos políticos en el corto plazo. Así lo entiende el Gobierno y creo que así debe entenderse en el Parlamento. Ahora más que nunca el interés general debe ser el único que tenga cabida en la sede de la soberanía nacional. La moderación, la sensatez y el acuerdo deben ser los ejes del debate parlamentario. El horizonte de nuestros encuentros tiene que ser el de un país que vuelva a generar oportunidades y a crear empleo.